A la una, a las dos y a cuando sean las tres A la una, a las dos y a cuando sean las tres A la una, a las dos y a cuando sean las tres A la una, a las dos y a cuando sean las tres A la una, a las dos y a cuando sean las tres A la una, a las dos y a cuando sean las tres A las dos y a cuando sean las tres A las dos y a cuando sean las tres A las dos y a cuando sean las tres A las dos y a cuando sean las tres A las dos y a cuando sean las tres Hola, hola amigos, oigan, pues estamos aquí muy felices Con parte del equipo de Unidos por Temas Muy, 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 muy felices de que nos hayan invitado a esta fiesta El día de hoy, fiesta patronal Y bueno, pues una misión de Unidos por Temas es aportar nuestro granito de arena en pro Pues también de las festividades de cada una de las localidades Muchas gracias por invitarnos Estamos muy, muy felices y pues los invitamos a que se vengan estos días acá para el Salitre Muchas gracias y saludos a todos Pido de todo el público presente Un fuerte aplauso para las y los mayordomos de la capilla de San Miguel Arcángel de Salite Todos vamos a decir A la una A las dos y a las tres Señores, queda así oficialmente inaugurada la Feria de las Ferias Salitre a 2023 Nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento a los mayordomos de Salitre Por este último evento Y a toda la gente de aquí de Salitre Que han superado para este último evento La Feria de las Ferias Buenas noches a todos Muchas gracias por permitirme ser parte de esta fiesta patronal Hoy damos gracias a Dios y a todo el público en general Al que yo tenía, mucho agradecer por su pobreza, por su entusiasmo, por lugares de trabajar con la comunidad Y nos引imos a todos los presentes y a todos Una porra a San Miguel Arcángel Y dice Una, dos, tres ¡Chiqui, mi bum! 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 ¡A la río, a la rosa, a la rosa! ¡A la rosa, a la rosa, a la rosa, a la rosa, a la rosa! ¡San Miguel Arcángel, a, pa, pa, pa! Muchas gracias ¡Gracias! 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 Y eso cabalas de cupas El domingo en la mañana Por la tarde las fuerzas Más avantes tienen pesos Eres a ropa cabal ¡Viva la nueva rebelión! ¡Viva la nueva rebelión! Andaba Trini y Ramírez También echando a la historia Paseando ya los caballos Dos corredores de Palma Dos buscadores del triunfo Los dos eran buenos caños Hoy tuvieron la salida El moro sale adelante Con la intención de ganar ¡Viva la nueva rebelión! ¡Viva la nueva rebelión! Y siéntalo con vosito en el corrido A todos pide disculpas Aquí se acaban los caballos Cada cena y novia gordita ¡Viva la nueva rebelión! ¡Viva la rebelión! ¡Viva la rebelión! ¡Viva la rebelión! ¡Gracias! 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 Ineve despida puerta, los muchachos que están ahí en el regalo de la puerta, le dan el galancito para que sea para los muertos del infierno. ¡Vamos los tiernos bonitos bonitos! ¡Cuántas cosas son las cosas! ¡El pincuino! ¡Que empiezan a hacer la pincelera de la guerra! ¡Que empiezan a hacer el pincelito! ¡Que empiezan a hacer la pincelera de la guerra! ¡Con el pincelado del público! ¡Que salgan a los apóstoles del público! ¡Apensan el pincelente! ¡Les bajamos con todo y ahí se baja! ¡Ahí están mis amigos! ¡Hombre! ¡Agárrense de acá así! ¡Para lo yo cuente tres! ¡Y dice! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Llega aquí! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Hombre! Lo que hacen las escuelas de gobierno Yo por eso me fui para Estados Unidos Una mano en el arillo Una mano en el arillo Así como los de allá era Chaparrito de allá Ahora sí dice ¡A la una! El que no está agarrado del arillo Queda descalificado en los sacos Y dice ¡A la una! ¡A las dos! ¡Dos y media! ¡Dos y media! ¡Dos y media! No, veo que los de acá no entienden No entienden Es únicamente así que yo diga ¡Uno, dos, tres! ¡Vanera, agarra! Si yo digo ¡Uno, dos, tres! ¡Vanera, agarra! Si yo digo ¡Uno, dos, tres! ¡Vanera, agarra! Si yo digo ¡Uno, dos, tres! ¡Vanera, agarra! ¡Hasta que yo diga ¡Uno, dos, tres! ¡Vanera, agarra! ¡Si yo digo ¡Uno, dos, tres! ¡Vanera, agarra! ¡Hasta que yo diga ¡Uno, dos, tres! ¡Vanera! ¡Gracias! 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 El otro premio que está allá, pasa por el otro premio, acá lo tienes, acá lo tienes, mira, voy a regalar un peluche grande, chécate bien, una nariz luminosa, pero también los amigos de Rancho Los Bresnitos también se van a mochar con el premio, ¿con cuánto nos vamos a mochar con el premio? Mira, mira, concurso rápido, chécate, pero me ven, chécate bien, a ver, ¿con cuánto de este lápiz? Saludos, saludos, están checando los dólares, espérame, están checando los dólares, saludos, saludos A ver, échale, 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 eso, eso, ahí está, ahí está, ahí está, 100, ya van 100 el peluche y la nariz luminosa, pero únicamente tiene que estar atrás del narillo, tiene que estar afuera del ruedo, afuera del ruedo Chécate, es más, hijo, tú, vente para acá, vas a ser primero, vente para acá, tú, 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 eso, eso, vente para acá Es más, Spider-Man, vente para acá, es más, tú, flaco, vente para acá Hey, tú, ¿qué estás chupando los dedos? vente para acá ¡Ey, sí, 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 sí! Tú, Vakira, vente para acá Hey, sí, sí Bueno, tú, ¿qué estás de medinche? Vente para acá Ey Pásate acá, cabrón Oh, Dios mío Párense bien derechitos, viendo al frente, en una fila de aquí para allá, de aquí para allá una fila, 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 pero por tamaño, del más chiquito al más grandote, Del más chiquito al más grandote Del más chiquito al más grandote Del más chiquito al más grandote Del más chiquito Ay Dios Tú vente pa' acá, tú hazte pa' acá Tú deja estar de metiche Tú hazte pa' acá, así, ahí, eso Y dice Vives Ya Salud Ya Ahora que están haciendo Saludales Hola Firmes ya Saludar ya Eso es Eleazar Rápidamente, ¿cómo te llamas? Eleazar Benítez Pedraza ¿Eh? Eleazar Benítez Pedraza Eleazar, ok ¿Tú? Jesús, Jesús Jesús Grande ¿Eh? Grande ¿Cómo? Grande Despacio, despacio Grande Grande Yo creo que tu papá estaba feo Y se equivocó y te iba a poner para adelante ¿Tú? Herón ¿Eh? Herón Herón, ah, para nombrecitos Blas Blas ¿Cómo? Blas Ah, Blas Daniel 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 ¿Cuántos años tienes, Daniel? Siete Siete Ocho 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 Nueve 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 Eso ¿Estudios o trabajas? Trabajo Estudio 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 Con novio o sin novia Sin novia Sin novia Sin novia Sin novia Eso, eso Eres burrito inteligente Inteligente Interigente Inteligente 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 ¿Sexo? No 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 Sexo ¡No! ¿Sexo? ¡No! A ver, ha hecho uno de los mayordomos. ¡Han hecho uno de los mayordomos! No viene el voy por ti. ¡Qué me cuesta, chingón! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¿Se acuerdan? Si yo te pregunto el sexo... ¿Másculino? Ya sabías lo que ibas a decir. Antes de decir masculino, iba a decir ya no me acuerdo. Gracias, pues, gracias. Entonces quedamos que eres qué. Oye, el otro ahorita vas a ver. Espérame. ¡China! ¡Ale, la, la! Si escuchaste, ¿verdad? ¿Sexo? ¡Masculino! Así como están rápido, rápido. Chérate bien. Tú, para acá. Aquí te vas a parar. Tú, pérate de ese lado. Tú, pérate de ese lado. Tú, para acá. Tú, para acá. Tú, te quedas ahí en medio. Eso. Chérate bien. Esto es bien fácil, rápido y sencillo. Cuando yo diga uno, dos, tres. Manos en la cabeza. ¿Ok? Las dos manos. Si yo digo uno, dos, tres. Popas al aire. Bien agachados. ¿Ok? A ver. Prueba. Uno, dos, tres. Manos en la cabeza. Así. Uno, dos, tres. Popas al aire. Eso, eso, eso. Así. Vamos a ver. Ahora sí dice. Uno, dos, tres. Manos en la cabeza. Uno, dos, tres. Popas al aire. Cuando yo arranca de chico. Uno, dos, tres. Empiezan a dar de vueltas en su lugar. Conforme se vaya caído. Se viene rápidamente. ¿Ok? Y dice. Uno, dos, tres. Empiezan a dar de vueltas en su lugar. En su lugar. Bien agachados. Bien agachados. Bien agachados. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Bien agachados. Bien agachados. Bien agachados. Más rápido. Bien agachados. Bien agachados. Bien agachados. Bien agachados. Bien agachados. Bien agachados. Se dice. Bien se va. Bien agachados. Bien agachados. Bien agachados. Bien agachados. Más rápido. Más rápido. Más rápido. alto mi mono el primero pues es tu hijo pásale a tu lugar tu párate a tu lugar 1,2,3 manos en la cabeza 1,2,3 papas al aire 1,2,3 empieza a mover de vueltas bien agachado bien agachado más rápido 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 y dice más rápido más rápido más rápido bien agachado bien agachado alto mi mono vaquero mira, 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 mira ¿ya estás? ¿sí? no más levántate el pantalón hijo porque te estás partiendo 1,2,3 manos en la cabeza pero espérame tú hazte para acá porque ya vas hasta allá 1,2,3 popas al aire hijo hijos, damos un favor bájense del cajón para que la gente de allá atrás pueda ver por favorcito mira, los de allá se están levantando además chapareto un favorcito nada más afuera del arillo por favorcito afuera del arillo mis amores por más por más, por más chapareto 1,2,3 popas al aire 1,2,3 empiezan a dar de vuelta empiezan a dar de vuelta más rápido más rápido más rápido más rápido más rápido bien agachados 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 Más rápido, más rápido, dice. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido. Dice, dice, alto. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Sí? Pasen a tu lugar, hijo. Ya la mano nos queda en tres. Más en la cabeza. Pocas al aire. Una, dos, tres. Empieza a dar de vuelta en tu lugar. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. más rápido, más rápido, más rápido, más rápido más rápido, más rápido, más rápido dice, alto ¿dónde vas? mira para el que no esté bien agachado le tocó un chicharrazo bien agachado ¿ok? bien agachado bien agachado manos en la cabeza popas en la aire bien agachado el que se le avalte le toca chicharrazo bien agachado así, así, eso es eso agáchate, eso es así una, dos, tres empieza a dar de vuelta, empieza a dar de vuelta más rápido, más rápido, más rápido bien agachado, bien agachado bien agachado, bien agachado bien agachado, bien agachado más rápido, más rápido, más rápido y dice, y dice, y dice y dice, y dice más rápido, más rápido, más rápido más rápido, más rápido, más rápido más rápido, más rápido, más rápido, para allá, más rápido, 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 más rápido. Corren alto. Se acaba muy bien, mira, 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 mira. Otra bebé. Mi modo dijo que es el truly. Che la masa entre ustedes dos, ¿ok? Aquí sale el ganador y dice, manos en la cabeza bontos al aire bien agachados 1, 2 3 empieza la vuelta, empieza la vuelta más rápido, más rápido, más rápido más rápido, más rápido ¿quién va a ganar? más rápido, más rápido más rápido, más rápido bien agachados bien agachados, bien agachados y dice y dice Y dice alto. ¿Hace para acá, Marciano? ¿Hace para acá, hijo? Eso. Para hacerlo más interesante. A ver, hazlo para acá. ¿Por qué? ¿Hacia qué lado? Chégate bien. Aquí voy a dejar el dinero, el peluche y la nariz luminosa. Empiezan a dar de vueltas. Y cuando yo diga alto, sale corriendo y que lo agarre, se lo lleva. ¿Ok? Mónos a la cabeza. ¡Pompas a la aire! A ver, espera, espera. De ese lado, la mesa de IP, ¿quieren poner algo de dinero? ¿Sí? Sí, sí, sí. Luego la va a ser vestida en manga. La señora, la señora, la fioca. La fioca. ¡Cuál de los plancos! ¡Eso! Dice que les va a dar un limón. ¡Ay, loco! ¿En serio? ¡No manche! ¡Ha de ser falso! Mira, para que se pongan más chingones. Mil varos, papito. Mil varos de parte del señor... ¿Estos mil varos van... ¡Por los señores de Unidos por temas, papito! Mil manos, papi Mira, ay Dios de mi vida Se va a bajar El que se lleven los mil manos Te conviene agacharte más Así ¿Ok? Una, dos, tres Empieza de vuelta, empieza de vuelta Más rápido, más rápido, en su lugar, en su lugar En su lugar, en su lugar, en su lugar Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido ¿Qué dice? Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Y dice Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido, más rápido Cuando yo diga alto Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido, más rápido Y dice Más rápido, más rápido ¡Alto! Vaya por el premio, vaya por el premio Vaya por el premio A ver Eso es tu momento ¿Cuánto te llevaste tú? El peluche, la nariz Y los milvaros Pero a ver Espera Pa que no te vayas sin nada papito ¿Qué? ¿Y un día has echado a la carrera? Se me queda bien como diciendo payaso carajo de perro Digo yo Y vas a correr para allá En vez de que para acá Chócale hijo, chócale papi Eso Fuerte el aplauso para los niños Fuerte el aplauso Eso Primer día de fiesta señores Mira Esto es algo De lo que nosotros tenemos para trabajar Para todos ustedes Quiero agradecer la invitación A mi gran amigo Don Juanito Acuña Por traerme de este lado Para trabajar divertido Mira Si te gustó mi show No me digas sí No me digas no Demuéstrame que te gustó mi show Con un aplauso Gracias Mira señores Nosotros no somos de aquí Somos de allá Nosotros somos originales de la ciudad Caputo Guerrero Señores Y nos dedicamos a trabajar de esta forma De esta manera nos llevamos el pan de cada día Para llevárselo hasta la ciudad de Caputo Guerrero A mi familia Si tú crees que me supe ganar una moneda Regálame el aplauso Gracias Por lo cual Mira Ni los mayordomos Ni el señor ganadero Es únicamente una invitación Nadie me trae pagado Ven únicamente A regalarte mi trabajo Porque siempre Prefiero mil veces Manqueando el rostro Salir a la calle De venir a un jaripeo Robarte una sonrisa Y pedirte una moneda regalada De esperarte en alguna esquina Y robarte el dinero Que te ganes todo el futuro Tu cliente Cada semana De esta manera lo hago yo señores Continuamos con el jaripeo Pasa tu lugar A que me regales tu monedita Pero hazlo De todo corazón Gracias señor Lejudo también Por prestarme su herramienta De trabajo Salve señores De la agrupación Muchísimas gracias También por el espacio Gracias por ustedes Gracias mis hermanos Gracias Vámonos Ok Muchas gracias Por ahí vamos a mandar Esta melodía Dedicada con mucho cariño Para toda la mayordomía Quieren el corrido De Luis Pulido Suena de bonito muchachos Este es La nueva rebelión Suéltale Rillo de tierra caliente Compacto Y que morales 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 Bueno 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 Quiero hacer una bendición De venir a estar esta noche Con todos ustedes Queremos agradecerle A la mayordomía Por habernos invitado A compartir Nuestro humilde música Con todos ustedes A mi hermano Bueno Bueno Muchas gracias Por la oportunidad De traer mi música A esta gente bonita Que sabemos que es de ambiente 18 años 18 años trabajando Ahora empiezo Con un nuevo proyecto Y quiero esta noche Presentarle Mis temas Mis canciones Comenzando Vamos a bailar Vamos a pisear Y por supuesto Nos vamos a pasar A lo mejor Que suene bonito Y sí Que suene bonito ¡Gracias! 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 Cuando al fin se acogí, tuvieron que darme el paso Después para un rey yo me dio unos narizazos Le pise a mis dos que viento y aburraba en mi carrazo Era siempre el puerto que a lo que aquello me llevaba Yo me compro a muchas locas, me pagaron mucha gana Me dije que es candorosa y así no sospecha nada Me compro a darme bueno y a vos en cada segundo De la gloria y el viento es el mismo que el mundo Y para allá aplaudimos, soy el número uno Y se convencieron, tuvieron que darme el paso Después para un rey yo me dio unos narizazos Y aquí se había dos que viento y aburraba en mi carrazo Mejor voy a darme bueno y a vos en cada segundo Y aquí se había dos que viento y aburraba en mi carrazo Ahorita le comprasemos por supuesto también El Corrido del Calentano Todas las canciones que tenemos en nuestro amplio repertorio Por supuesto y en nuestras más recientes grabaciones compadre Tenemos más temas compadre Andale pues compadritos, vamos a seguir con los temas, con las canciones Para que sigan bailando en esta bonita noche A toda la gente bonita que se vino a divertir a lo grande En este bonito lugar mi compa Kike Vamos a seguir adelante Muchísimas gracias viejones por habernos invitado a compartir Nuestra música, quiero agradecer también personalmente A mi gran amigo Gonzalo por haberme invitado por acá para esos rumos viejos Gracias de verdad, gracias Dios me lo bendiga Sonido de la joya también donde quiera, donde quiera Anda por ahí, anda por ahí En los mejores eventos con su compa Kike Morales Ingenieros por favorcito súbanmele al bajo sexto Por favorcito, monitorcito chulo Vámonos, le agradecería mucho mi viejo Vamos a bailar ¿Dónde está el grito de las mujeres solteras? El grito de los hombres solteros ¿Oyes compadre? Pero ahora viene lo mero bueno compadre Lo mero bueno mi compa Kike ¿Dónde está el grito de los mandilones? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Acá en el salito hay mucho mandilón compadre Pero bueno, no venimos a juzgar a las personas Venimos a bailar y a cantar Vamos a bailar Se llama el favorito que suele Pero que suele bonito mi norteca me dice ¡Vamos a bailar y a cantar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar y a cantar! ¡Vamos a bailar y a cantar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!